El mejor fin está en Electra. Encuentra la computadora que necesitas entre una gran variedad de modelos de tus marcas preferidas. Con hasta 60% de descuento a crédito. El mejor fin está en Electra. Con Electra, tu familia vive mejor. El mejor fin está en Electra. Encuentra la computadora que necesitas entre una gran variedad de modelos de tus marcas preferidas. Con hasta 60% de descuento a crédito. El mejor fin está en Electra. Con Electra, tu familia vive mejor.